Pese a que se vio igualado en el marcador como local, el entrenador del León, Gustavo Díaz, mencionó que su equipo tuvo un buen desarrollo durante el encuentro ante Tigres y ve una serie abierta. Tenemos que intentar mejorar. Me hubiera gustado tener más opciones de cambio en los últimos 30 minutos para poder matar el partido. Fue un duelo de ida y vuelta, la serie está abierta, lamentablemente recibimos el gol de visitante, pero con confianza sabemos que este equipo lo pudo hacer bien, así que ha sido un partido parejo y seguramente así lo será ya. Tendremos nuestras oportunidades y debemos hacer un partido inteligente, comentó. Afectados por cuatro bajas, el timonel de los del Bajío recalcó que eso influyó en el trámite y ejemplificó el poderío de plantel que presume su rival. Nosotros sufrimos de cuatro bajas y no tuvimos la oportunidad de hacer un recambio como ellos de Gignac por Valencia y eso te da muchas más oportunidades. Con dos partidos muy parejos disputados en el Apertura 2017, Díaz aceptó que la moneda está en el aire para la conclusión de la eliminatoria en tierras regiomontanas. Es un partido que hay que ganarlo. En el desarrollo de los dos partidos contra Tigres fueron muy parejos, esperamos que el siguiente sea de la misma manera, debemos ser inteligentes, trabajar el partido y ser contundentes, concluyó.